preámbulo, pues vamos a dar curso a este conversatorio y pues muy complacidas precisamente de tenerlas aquí, Sonia y Gloria. Yo les había propuesto un guión precisamente para este conversatorio, pero bueno, es solamente una propuesta. Daremos curso justamente a que espontáneamente ustedes vayan dándole la línea que el diálogo entre ustedes abra y amerite precisamente. En ese sentido, había una primera cuestión que yo les formulaba y que les comparto a nuestros oyentes, justamente para animar y abrir este conversatorio. Una de las primeras cuestiones que yo les formulaba era el repunte de fuerzas políticas ultraconservadoras a nivel mundial y en nuestra región en particular. Puede obedecer a causas múltiples, como el desacuerdo con políticas económicas, migratorias, políticas de seguridad, etc. Sin embargo, es fundamental preguntarse por cuáles son los motivos para otorgar tal centralidad en sus discursos y plataformas a las políticas sexistas, estas fuerzas ultraconservadoras. ¿Cuál es el valor o productividad que le atribuyen a las políticas antigénero? Pues esto es solamente una provocación y tienen ustedes la palabra. Sí, sonido, Gloria. Quien guste. Sonia, ¿te parece? Gracias. No, mira, yo pienso que... Ah, adelante. Tal vez tendríamos que remontarnos a los inicios de las conferencias internacionales de los 90. A mí me parece que desde que en la conferencia del medio ambiente de 1992, precisamente en Río, que levantaron la discusión sobre la relación de salud sexual y reproductiva con el medio ambiente, o tal vez el reconocimiento de los derechos humanos en Viena en 93, alertaron a las fuerzas conservadoras, al Vaticano sobre todo, con respecto a los avances que las mujeres estaban teniendo. Nosotras, en esa época, estábamos entusiasmadas con la posibilidad de la incorporación del género, de la perspectiva de género en la política pública. Y estábamos preparando precisamente nuestra participación en el Cairo. Sonia y yo fuimos parte de esa red de feministas internacionales que estuvimos preparando el terreno para la incorporación de la perspectiva de género en Cairo. Y fue realmente para nosotras muy interesante, pues, escuchar los argumentos en contra de la incorporación del género. Y cómo desde ahí empezaban precisamente a tejer esta estrategia de confusión, ¿no? Yo, sinceramente, les digo, era más nueva en esas LIDES. Yo inicié mi trabajo internacional en los 90. Y para mí era realmente muy confuso el entender cómo era que si estábamos hablando de una cosa, ellos salían con otra, ¿no? Cómo es si nosotras estábamos empujando la perspectiva de género, ellos hablaban de homosexualidad. Y cuando nosotras habíamos tenido la precaución de decir, no vamos a hablar sobre orientación sexual, no vamos a hablar de derechos sexuales, porque la prioridad ahorita es impulsar el género. Entonces, era muy interesante cómo justo lo que nosotros pensamos que no íbamos a tocar, ellos lo pusieron sobre la mesa. Entonces, pero era efectivamente, pues, la alerta que ya ellos traían y la estrategia que estaban utilizando para generar estos fantasmas alrededor del género y que la gente empezara a dudar de la perspectiva, ¿no? Era confundir a las personas para sacar fantasmas que alertaran sobre los riesgos que implicaba la incorporación del género. Entonces, yo creo que ellos, en ese momento, pues, nosotros no nos habíamos dado cuenta de que ya estaban cocinando su estrategia para impulsar lo que llamaban ideología de género. Porque, posteriormente, pues, fue que surgió la primera carta sobre ideología de género que fue redactada precisamente en el 93. Entonces, imagínense, cuando nosotras estábamos con todo el esfuerzo para colocar el género en la política internacional, ya ellos estaban viendo cómo frenaban esto. Y yo realmente hay un texto por ahí que escribí sobre la parte oscura de la conferencia del Cairo, en donde hablo precisamente de cómo hasta después yo me di cuenta de que estos fantasmas lo único que buscaban era frenar el avance de los derechos de las mujeres. Y cómo, sin que claramente se planteara todavía, aunque todavía se hablaba de religión y de algunas cuestiones que tuvieran que ver con los libros sagrados, pero cómo efectivamente la Biblia y en general, yo pienso, el Corán menciona la posición que las mujeres tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, eso está claramente planteado de que nuestro quehacer es la casa, la reproducción, el cuidado de la familia, el cuidado de los demás. Entonces, eso está claramente planteado. Incluso, incluso en textos, en algunos documentos recientes que me mandaron, hablaba de cómo nosotras las mujeres estamos más cerca de Dios porque Dios está en los enfermos, en los niños, en el quehacer cotidiano, en el cuidado de los demás. Y entonces nosotros estamos más cerca de Dios, más cerca que los hombres que tienen que buscar a Dios en otras partes, ¿no? Entonces, es interesante, pues, cuál es la mirada que sobre la mujer la religión tiene y cómo el avance de la conquista de derechos para las mujeres resulta un atentado muy importante para estas fuerzas y cómo, pues, contradecimos lo sagrado, que eso me parece que es importante señalarlo, ¿no? No sé si tú quieres ahondar más, Sonia, al respecto. Sí. Mira, muchas gracias primero a Griselda por la invitación. Es un gusto estar con ustedes todos hoy, de estar con Gloria, ¿no? En ese conversatorio con quien hemos compartido tanto a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Tenemos una trayectoria de conversaciones, de intercambio muy densa y muy persistente, ¿no? En tres décadas, ¿no? Yo pienso que el resgate que hace Gloria desde el momento de las Naciones Unidas es un resgate fundamental. Y yo voy a retomarlo cuando hablemos de la segunda pregunta sobre cómo ha sido inventada esa fantasmagoría, ¿no? De la ideología de género. Pero acá, por ahora, para complementar lo que ha dicho Gloria, yo pienso que me gusta mucho la idea de que hay un repunte de fuerzas conservadoras, ¿no? Y sí, hay un repunte que viene mostrando su cara con mucho más evidencia desde hace 10 años, ¿no? Yo siempre tengo como punto de quiebre ahí los años 2013 y quizás después podemos hablar de lo que pasó en ese momento, ¿no? Porque fue muy marcado en Europa y en América Latina también. Pero yo pienso que es crucial, como ha hecho Gloria, volver atrás, ¿no? Comprender que eso tiene un largo recorrido, ¿no? Estamos frente a eso que en ciencias sociales se llama la longue durée, ¿no? Los cursos largos, ¿no? Y que es necesario situar lo que vivimos hoy en ese tiempo de larga duración, ¿no? Por ejemplo, Gloria ya ha mencionado los años 90, pero yo diría que un otro momento que es posterior a los 90, que es muy importante, ha sido la llegada de George Bush al poder en Estados Unidos, ¿no? Y la guerra al terror, ¿no? Porque ha sido como un marco muy fundamental con las primeras señales de dinámicas desdemocratizantes, ¿no? Incluso en Estados Unidos. Creo que esa es una referencia que tenemos que tener como acá en el telón de fondo, ¿no? Pero sobre todo en lo que concierne a políticas de antigenero, que es nuestro tema, su gestación en mis estudios y reflexiones debe ser reconocida como componiendo un ciclo mucho más largo de gestación y maturación y está relacionado con la reorganización y reconfiguración del campo de la ultraderecha y del ultraconservadorismo religioso que, de hecho, remonta a los años 70, 80. O sea, estamos frente a un proceso que tiene como 50 años. O sea, los síntomas finales de un proceso de reorganización muy amplio, difuso, disperso, pero continuo, ¿no? En el campo religioso eso ha correspondido a la restauración conservadora en el catolicismo, ¿no? Que empezó con Wojtyla al final de los años 70. Esta la conocemos muy de cerca en América Latina porque ha tenido un efecto nefasto, ¿no? Sobre los sectores progresistas de la Iglesia Católica, ¿no? La teología de la liberación. Y, pero que no ha involucrado solamente las religiones, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, esa dinámica ha tenido la participación de sectores seculares o pseudo-seculares, ¿no? Corporaciones, pensadores económicos, ¿no? En particular en Europa ha sido una reconfiguración con aportes de personajes seculares que no tienen relaciones con el campo religioso, ¿no? Y hay más estudios sobre lo que pasó en Europa, en Estados Unidos, sabemos más. Pero hoy también tenemos evidencia que esa reconfiguración tenía ramificaciones y conexiones muy fuertes en América Latina. Yo sé más sobre Brasil, pero creo que eso está por toda parte y conexiones que pasaban sobre todo por el campo ultracatólico. Solo quiero darles un ejemplo. Hay un señor que se llamaba Plinio Correa de Oliveira, brasileño, que fundó esa organización ultracatólica conocida como Tradición, Familia y Propiedad, TFP, que ha tenido ramificaciones por toda parte. Ese señor tenía relaciones muy próximas y una asociación política con personajes centrales de la llamada mayoría moral que reconfiguró la derecha religiosa en Estados Unidos de los años 70, ¿no? Entonces es como un ejemplo, pero habría otros, ¿no? Y creo que es importante traer al debate el hecho de que esta reconfiguración fue gradual, dispersa, paulatina, pero continua. Y su sesgo más importante para comprender lo que pasa hoy es que esas fuerzas en ese proceso han abandonado una posición clásica del conservadurismo y de la ultraderecha, al menos desde el periodo posguerra, que era una posición estática, ¿no? Una posición reaccionaria de defensa del orden establecido para empezar una revolución conservadora, disputando corazones, emociones, mentalidades y el senso común, ¿no? Yo creo que hay comprender eso que algunos autores y autoras con quienes yo tengo trabajado y autores que he leído nombran como el giro gramsciano de la derecha o de la ultraderecha. O sea, esa gente, esas fuerzas reaccionarias, anteriormente reaccionarias, han leído Gramsci y han aplicado las concepciones y teorías de Gramsci sobre una revolución cultural, ¿no? No sin razón en Estados Unidos, esas disputas desde los años 90 se llaman guerras culturales, ¿no? El término cultural está presente. Pero cuando miramos el campo, eso aparece de manera muy evidente, por ejemplo, en términos muy intrigantes, como es el caso de una denominación que leí en un texto reciente sobre el ex-papa que murió, ¿no? El cardinal Ratzinger, que habla de ratzingerianos marxistas. O sea, un estudio sobre Ratzinger que nombra el grupo que él creó en la Iglesia Católica como los ratzingerianos marxistas o marxistas ratzingerianos, ¿no? Ese es como el síntoma más fuerte de eso. O entonces el hecho que encontramos citaciones de Marx directamente, la definición de Marx de ideología, por ejemplo, en varias cartillas que definen lo que sea la ideología de género, entre comillas, ¿no? Entonces yo pienso que eso es importante, tener ese trasfondo histórico más largo cuando hablamos de políticas anti-género y de esa invención, ¿no? De los años 90 que fue la ideología de género. Y solo para terminar, yo creo que también es importante porque tiene que ver con cursos largos. Y eso lo hemos subrayado en nuestros análisis sobre esas políticas o cruzadas en América Latina. Que en la región seguramente esas dinámicas han germinado y prosperado porque han encontrado un terreno fértil, ¿no? Y ese terreno fértil resulta de un cruce, o sea, de una intersección entre al menos tres tendencias estructurales, ¿no? Que se han juntado y han fertilizado el terreno. La primera de ellas, yo ya mencioné, es la dogmatización y repolitización del campo religioso, ¿no? O sea, la restauración conservadora en el catolicismo, pero también la dogmatización de los sectores protestantes, sobre todo evangélicos. Y yo digo repolitización porque nosotros en América Latina sabemos que es casi imposible separar religión y política, ¿no? Nuestra historia colonial no permite el lujo, ¿no? De pensar que las religiones políticas estuvieran históricamente separados, ¿no? En nuestras formaciones políticos sociales. La segunda tendencia es sin duda la penetración y los efectos, tanto sociales y económicos, como sobre todo políticos, de la racionalidad neoliberal, ¿no? Podemos hablar un poco de eso en el debate, pero ese es un punto clave, ¿no? Como he dicho en un debate reciente, ideología de género va de mano con la libertad autoritaria del neoliberalismo, ¿no? Son cosas que hacen parte del mismo paisaje, ¿no? Y finalmente, yo creo que lo que asistimos no puede ser completamente analizado y comprendido si no tenemos en cuenta los déficits y distorsiones de nuestras democracias, ¿no? En América Latina las democracias han sido siempre en su historia democracias oligárquicas, ¿no? En el pasado y los procesos de redemocratización, ¿no? De las últimas tres décadas y han tenido lugar en toda parte, en algunos lugares de alta intensidad, como en el cono sur, ¿no? Pasamos de dictaduras a democracias, pero yo veo que hay alargamiento democrático, expansión democrática en todos los países, pero que nos han legado muchas distorsiones, ¿no? Y déficits. Y esas dinámicas políticas movidas por esa revolución conservadora se han aprovechado muy bien de esos límites y distorsiones. Yo quiero, podría mencionar otras cosas, pero una de ellas es sin duda el autoritarismo social e institucional que nuestras democracias no han transformado, pero yo diría que para países como México y Brasil, pero ahora también Uruguay y Chile, el tema de la violencia estructural relacionada a la economía somersa de las drogas, ¿no? Y la guerra contra las drogas es un elemento fundamental, no solo porque crea mucha incertidumbre, un sentimiento de desorden, como abre campo para un apelo fácil a más orden, tener más autoridad, más hierárquica y hierárquica en las sociedades. Entonces, creo que es importante tener también esos elementos del contexto para comprender cómo llegamos a estar acá. Sí, estoy completamente de acuerdo y me parece muy atinado, no solamente porque son investigaciones que ustedes vienen realizando, sino que nos compartan precisamente esta perspectiva, podríamos decir, macro, no solamente en términos históricos de remontarnos a toda una serie de tendencias y acontecimientos que enmarcan lo que estamos viviendo en nuestros días, sino a nivel de los muchos factores que confluyen precisamente en la configuración del contexto actual y sobre todo desde allí poder situar precisamente esta problemática que nos ocupa, que son estas políticas sexistas ultraconservadoras. Me parece que esto que Gloria destacaba en términos de cómo tradicionalmente las propias doctrinas religiosas tienen como eje estas políticas del cuerpo, justamente vienen a ser una base sustancial para darnos pauta a la comprensión de lo que sería esta deriva en términos de políticas sexistas como las contemporáneas. Siguiendo en esa misma línea, una siguiente cuestión que a mí me gustaría formularles sería la siguiente. Uno de los arietes discursivos, particularmente del ultraconservadurismo, es el de la ideología de género, precisamente. Nos han dado algunos elementos, pero me gustaría que profundizaran aún más cuál es el significado y origen de ese recurso, y sobre todo esto, Sonia, que tú has tratado en varios de tus textos, que es precisamente señalar este carácter de esa construcción en términos de significante vacío, sobre todo porque hay una vertiente en la que tú enfocas cómo la ideología de género puede ser un significante vacío en términos de aglutinar, en términos de agenda, cualquier cantidad de temas variopintos que de alguna manera vienen a conformar esa política sexista. Pero también significante vacío en términos políticos, de cómo de alguna manera se presta justamente para que se dé esta articulación entre las fuerzas sociales y políticas también más diversas, contrastantes y variopintas. Entonces, si pudieran abordar precisamente esta cuestión. Datswara, en un momento más vamos a darles la oportunidad de participar. Damos curso a estas preguntas que teníamos planeadas y tenemos la idea justamente de que haya este diálogo. ¿De acuerdo? Adelante, por favor, Sonia y Gloria. Mira, yo pienso que el ciclo largo de que hablé es muy importante para entender la centralidad de los temas de género, sexualidad, del cuerpo, de la reproducción en esa agenda conservadora. Porque eso no es nada más que una actualización, una actualización de visiones, ideologías, doctrinas muy antiguas. Uno se podría devolver a las doctrinas de San Tomás de Aquinas en el siglo XIII, de algún modo. Eso está como ahí en el nudo, al menos de la posición religiosa. Pero también podemos pensar en posiciones de los mestres del neoliberalismo, en el comienzo del siglo XX, que tenía una posición contraria y muy crítica de determinados feminismos. Los feminismos que intentaban cambiar la estructura social, y no solamente defender una posición de igualdad frente a la ley, porque esos mestres neoliberales consideraban que ese feminismo era como un hijo o un pariente del marxismo, del socialismo. Entonces creo que hay esas cosas para detrás. Pero como ha dicho Gloria, los años 90 han sido cruciales. Han sido cruciales porque fue ahí en el pasaje de la conferencia del Cairo para Beijing, donde estábamos, que el Vaticano ha hecho un ataque abierto, lo que llamo yo el problema de género del Vaticano, para citar a Butler. Ha atacado el concepto de género con aliados, algunos estados, pero también ONGs de la derecha religiosa americana han tenido un rol muy importante, contestando el contexto de género. Curiosamente, el género no había sido contestado en la conferencia del Cairo, ¿no? En el Cairo tuvimos muchos debates, ¿no, Gloria? Sobre aborto, sobre familia, sobre derechos reproductivos, sobre educación sexual, pero el género nunca fue objeto de controversia. Muy significativamente es como una cosa a posteriori, ¿no? Fue después que pasó el Cairo que se han dado cuenta de que el concepto había sido legitimado en la gramática de los estados, ¿no? Y fue en ese momento que vienen a público políticamente una posición mucho más antigua, de nuevo, del cardinal Ratzinger, ¿no? Porque Ratzinger desde los años 80 ya había escrito y hablado contra la teoría feminista de la sexualidad, ¿no? Y ya entonces había dicho que el problema de esa teoría es que ella desdibujaba la diferencia ontológica, natural, esencial, entre los sexos, ¿no? O sea, en ese momento explota esa crítica esencialista al concepto constructivista de género. Y a partir de ahí hay toda una producción, hay 10 años de producción, literatura, ¿no? En torno a la ideología de género. La primera literatura es una literatura, no es totalmente no clerical, porque los obispos peruanos escribieron sobre eso, pero no es vaticana, o sea, no es teología, ¿no? Es literatura de autores católicos y autoras católicas. Hay algunos libros de referencia, como el libro de Deo O'Liri, la agenda de género, que empiezan a construir esa idea del género como una amenaza, ¿no? Y empieza con O'Liri, ella todavía no habla de ideología de género, pero ya vincula género con marxismo. Dice que género es una nueva forma de marxismo, un neomarxismo. Eso se sigue con el Monseñor Shoyan. Y finalmente, y eso es importante para América Latina, el documento de los obispos peruanos de 1998 va a decir que el género es un concepto revolucionario y muy peligroso, ¿no? Exactamente porque amenaza ese orden natural de la diferencia sexual, ¿no? Y se relaciona con la lucha de clase. Eso dice el documento de 98. De ahí se pasa una producción teológica, ¿no? El Vaticano, el mismo, empieza a producir textos que son doctrinales. Y ese tiene un otro peso político, ¿no? Hay, por ejemplo, el léxico de los términos ambiguos de la familia que ha sido coordinado por un cardinal, el cardinal Trujillo, que era colombiano, ¿no? Y enseguida hay la famosa carta de los obispos de Ratzinger a los obispos sobre el lugar del hombre y la mujer en la sociedad en el mundo y en la iglesia. Y es en ese texto que Ratzinger escribe que el concepto de género era un concepto bueno en su origen, benigno, porque prometía la igualdad entre hombres y mujeres. Pero pasa que es como un engaño, ¿no? Es una falsificación, porque por detrás de esa intención de igualdad lo que la teoría de género quiere es promover la polimorfia sexual. Esa es la acusación. O sea, ¿qué género promueve la polimorfia sexual y qué género es una falsificación? Por lo tanto, una ideología, ¿no? Entonces, creo que es interesante tener esa trayectoria, porque es a partir de ahí que en verdad la diseminación amplia de la categoría acusatoria, ideología de género, empieza en los años 2000, ¿no? Es cuando la iglesia católica, por ejemplo, en América Latina, en la reunión de Celan, que fue de los obispos latinoamericanos, que fue en Brasil en 2007, con la presencia del Papa, ¿no? Vento XVI estaba acá, lanza una campaña oficial contra la ideología de género, ¿no? Es a partir de ahí que se va a crear el terreno para las insurgencias contra el género que hemos asistido en la última década, ¿no? Y para terminar, yo pienso que es muy importante comprender que el género es, la ideología del género como categoría acusatoria es muy importante para el debate que estamos haciendo acá hoy. Pero ella no está aislada. Ella es parte de una constelación de otras categorías acusatorias que han sido gestadas en esa larga reconfiguración de la derecha, como, por ejemplo, marxismo cultural, ¿no? Como políticamente correcto, como racismo reverso, ¿no? Son como categorías parientes, categorías primas que son usadas como acusaciones, como armas, ¿no? Como parte de ese arsenal de la revolución conservadora. Y por lo tanto, no es casual que desde un primer momento, de un lado marxismo cultural, dice que feminismo, el feminismo, la lucha de los homosexuales, las luchas antirracistas, son la nueva manera de proceder del marxismo, ¿no? Y del otro lado, la invención, ideología de género, lo conecta con el marxismo, ¿no? La idea de que el género es una nueva cara. No del marxismo. Y después podemos hablar un poquito de cómo fue hecha esa operación lingüística, ¿no? Semiótica de producción de esas categorías, porque pienso que es bien importante tener claridad de lo que han hecho, ¿no? Porque es desinformación, pero es mucho más que desinformación. Es más sofisticado, ¿no? Gloria. Yo solamente agregaría a lo que está diciendo Sonia, que muchas veces cuando uno escucha los debates en torno a los argumentos de estas posiciones conservadoras, uno tiende a pensar que están equivocados, que no entienden, que no, ¿no? Cuando realmente, si nosotros analizamos con detalle como Sonia lo está haciendo, vemos que entienden perfectamente lo que quiere decir el género, las implicaciones que tiene la perspectiva de género, e incluso los movimientos antirracistas, ¿no? O sea, como que estos elementos que ellos utilizan para atacar y para decir que estamos tratando de distorsionar todo y que estamos atentando contra el orden social, vamos a decir, es cierto, ¿no? Es cierto, estamos atentando contra el orden social establecido y contra esta jerarquía patriarcal que sostiene el sistema, pero ellos le dan como una connotación tratando de confundirnos también a nosotros, como mantenernos en esta discusión de aclararles qué es lo que queremos decir y qué es lo que significa, cuando no necesitan eso, porque saben exactamente de qué estamos hablando y cuáles son las implicaciones que los conceptos y que la lucha que estamos dando tiene. Entonces, nuestra tarea no es aclararles el punto, ¿no? Sino que realmente es entender cómo están utilizando esos recursos de confusión aparente para confundir a la gente. No es que ellos estén confundidos, ellos están tratando de confundir a los demás, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante con respecto a cómo han ido caminando en esta construcción argumentativa que a mí me parece súper interesante porque ha sido uno de los elementos centrales precisamente del trabajo que ellos han estado haciendo. Incluso se denominan discurso estratégico, ¿no? Ellos tienen un discurso estratégico. A mí me llamó la atención cómo jóvenes de este movimiento, jóvenes católicas de este movimiento, en algún espacio intergubernamental gubernamental, nos decían es que mi organización se dedica al discurso estratégico. Dije, mira qué interesante, ¿no? Abiertamente planteándonos que eso es lo que ellos están trabajando. Yo quería añadir quizás, Griselda, que es muy importante lo que dice Gloria porque nos han leído, ¿no? Uno puede decir que nos han leído distorsionadamente, que nos han leído instrumentalmente, han leído para acusarnos, pero nos han leído. Mientras que desde nuestro campo nosotros no nos hemos leído como deberíamos, ¿no? Yo diría que acá un hiato de producción de conocimiento muy importante. Yo y nuestro amigo David Paternott, que con Gloria intercambiamos mucho, tenemos una una disputa de saber quién lee más cosas malas, ¿no? Porque hemos estado dedicados a leer textos que de otra manera no hubiéramos leído si no no fuera nuestro compromiso con comprender eso que está pasando, ¿no? Y dicho eso, sí, yo quiero retomar eso de del significante abierto, ¿no? O vacío. Vacío. Esa definición ha sido hecha por la feminista de Europa del Este, ¿no? De Polonia y de Hungría que han empezado a analizar el fenómeno antes de nosotros en América Latina. Ya en 2015, 2016, ya habían análisis en Europa del Este sobre las guerras contra el género, ¿no? Mientras que nosotros nada más que empezábamos a reconocer que había una cosa muy nueva y que no era como lo que había en el pasado, ¿no? Entonces, es un significante flotante, abierto, ¿no? Donde caben muchas cosas, ¿no? Cabe el patrimonio igualitario, por veces el aborto, el feminismo, la educación sexual, los derechos trans, y de ahí de esa canasta se sacan cosas para que se tiren, ¿no? Para ser atacadas, ¿no? a depender de los contextos. Pero también es, como dicen las feministas de Europa del Este, como una pega simbólica, ¿no? Es un significante que permite agregar contenidos distintos, pero también audiencias distintas, ¿no? Juntar gente que de otro modo no se vería junta, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Brasil, en la dinámica que llevó a la elección de Bolsonaro, que estuvieran juntos en un mismo lugar, obispos católicos, las madres que demandaban por educación domiciliar, militares, y jóvenes neoliberales, todos juntos en la misma protesta atacando Judith Butler, como la hechicera del género, ¿no? son audiencias o públicos que no hubieran estado juntos por muchas otras razones, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy importante. Y sobre todo comprender cómo eso ha sido hecho, ¿no? Con ideología de género, con marxismo cultural, con ideología, con racismo reverso, es una operación sofisticada, ¿no? ¿Qué hacen? Identifican un concepto, una idea, una palabra que es reconocida, que es usada, que está en la gramática de la gente, que está en la gramática de la academia, ¿no? Toman esa categoría, la vacían de su contenido, no es como una fagocitación, ¿no? Como esos animales que comen los otros por adentro, ¿no? Sacan su contenido y ahí ponen sus definiciones, pero usando la categoría que es nuestra de origen, ¿no? Esa es una operación muy sagaz, ¿no? Y sobre todo, y acá hay una diferencia que hay que subrayar siempre, es que las categorías que con las cuales hacen eso, ¿no? Esa operación de vaciar y llenar de nuevo, en nuestro campo de debate, por ejemplo, género, es una categoría siempre bajo debate, ¿no? Es una categoría que se debate, no es una categoría dogmática, cerrada, ¿no? Hay debate sobre lo que es, no es género, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la genealogía del concepto de género? Por ejemplo, el carácter monolingüe del género, o sea, son categorías abiertas al debate. El problema que es en esa conversión que hacen interversa, el contenido que ponen dentro de la categoría es dogmático, ortodoxo y definitivo, ¿no? ¿No? Es un contenido doctrinario. Entonces, entender esta operación semiótica es muy importante porque es desinformación, sí, pero es más que desinformación, ¿no? es una operación político, estratégica, ideológica que va a niveles mucho más profundos, ¿no? ¿No? Porque incide sobre la manera de pensar, ¿no? Eso que llamábamos en el pasado con mucha más seguridad que ahora ideologías, ¿no? ¿No? La idea es esa idea de que ideología tiene muchas versiones y muchas interpretaciones, pero es eso, ¿no? nuestros modos de pensar el mundo, ¿no? Inciden en ese nivel y creo que eso es muy importante retener como idea, ¿no? Sí, sin duda. A mí me parece que es fundamental esto que ustedes destacan en términos de lo que está en juego, que es toda una estrategia discursiva y que tiene, por supuesto, pues allí invertidos recursos en términos de construcciones retóricas pues muy perversas y muy efectivas a final de cuentas y la importancia que tendría justamente esto que ambas nos señalan de la necesidad de hacer también un análisis minucioso de lo que es justamente esa producción discursiva que se genera desde ese otro frente, en este caso ultraconservador. Siguiendo en esa misma línea, a mí me parece que esta tesis propuesta de ese giro gramsciano precisamente que señalabas, Sonia, nos resulta muy significativo porque no solamente juega precisamente con lo que es la posibilidad a través de un significante flotante construir ejes hegemónicos y no solamente en este caso en términos discursivos sino también en términos prácticos y a ello se referiría la siguiente pregunta precisamente. La retórica antigénero en aras de afirmar sus verdades hace uso de estrategias de distorsión de la comunicación que lo mismo apela a la economía de emociones que a la construcción de tropos sobre el carácter falaz, amenazante, antidemocrático de las banderas y las prácticas de los movimientos pro derechos de género. Nos podrían explicar más a fondo justamente cómo reditúa esta estrategia que no solamente como decíamos pasa por construcciones semiolingüísticas discursivas en su sentido más básico sino práctico discursivas con efectos políticos y sociales realmente muy poderosos. Toda esta estrategia comunicativa a qué puntos se enfoca ¿no? ¿Quieres empezar Gloria? No, pensé que ibas a seguir a darle continuidad a lo que estabas hablando. Está bien. sí, yo pienso que yo hablé un poco ¿no? De cómo eso se ha esa estrategia profunda ¿no? De resignificación de ideas de contenidos del campo progresista del campo pro democrático del campo pro derechos humanos ¿no? y creo que otra otra dimensión importante a subrayar es ese otro giro que ha sido identificado por el sociólogo argentino Marco Bagioni que llama de secularismo estratégico ¿no? Es parte de ese mismo de esa misma reconfiguración en términos de discursos ¿no? en el campo religioso que tiene un rol bastante importante ¿no? en esa reorganización lo que se observa en ese mismo periodo es un abandono gradual sobre todo en el campo católico pero ahora también pasando al campo evangélico y protestante un abandono gradual de retóricas semánticas y argumentos religiosos ya no se habla más en términos de pecado de la fe de la danación en el infierno o de la desobediencia a Dios ¿no? ahora se habla en términos de biología muy fuertemente biología es como es un discurso casi neo-darwinista ¿no? es como si contestar la diferencia sexual ontológica natural es desobedecer la ley natural ¿no? y la ley natural es como una manifestación de la ley divina ¿no? lo que es muy curioso si consideramos cuando consideramos que la iglesia católica llegó cien años ¿no? para empezar a reconocer la contribución científica de Darwin ¿no? pero empezaron a reconocerla y muy rápidamente la absorber ¿no? y la transmutaron a su favor pero también usan recursos retóricos de la demografía de la economía de la educación y lo que estamos asistiendo ahora en lo que es la nueva frente brutal de la política antigénero que es el ataque a los derechos de la persona trans hay toda una composición de discursos que son médicos psicológicos biológicos todos juntos ¿no? utilizados como armas para restringir o mismo decir que son inaceptables ¿no? los derechos a la identidad de género entonces ese es un otro elemento muy significativo y finalmente pero no menos importante esas fuerzas utilizan y cada vez más discursos de derechos humanos ¿no? tiene un lenguaje de derechos humanos y más yo diría que tiene una concepción propia de derechos humanos ¿no? o sea no es que solamente utilizan instrumentalmente un discurso de derechos humanos como tienen una concepción propia de derechos humanos que es muy distinta de la nuestra ¿no? eso significa que el campo de derechos humanos su epistemología su manera de conceber los derechos humanos está hoy en disputa ¿no? y yo digo eso porque en los últimos 10 años se popularizó y se sedimentó la idea de que esas fuerzas son antiderechos y creo que esa descripción tiene límites ¿no? porque si esas fuerzas son contra determinados derechos ¿no? que califican como nuevos derechos nuevos y inaceptables derechos pero eso no quiere decir que no tengan concepciones de derechos creo que el ejemplo más dos ejemplos tres ejemplos muy evidentes es que desde mucho la iglesia católica habla del derecho a la vida desde la concepción es una concepción de derechos humanos que difiere de la mía pero es una concepción de derechos humanos la idea de derechos de los padres de primacía de los derechos de los padres sobre la educación de los niños y sobre todo lo que está más de moda ahora es la defensa de la libertad de expresión ¿no? y de libertad religiosa son concepciones de derechos humanos pero que no son las concepciones de derechos humanos tal como han evoluido desde los años 40 ¿no? que son concepciones transformativas abiertas una epistemología abierta de los derechos humanos que permite la integración de nuevas situaciones de nuevos sujetos a la agenda de los derechos humanos es una concepción tradicional ortodoxa de derechos humanos pero creo que es importante subrayar que no es solo uso instrumental tiene su visión su ideología propia de derechos humanos si alguien puede nombrarlo así ¿no? Sí a mí Gloria me gustaría sobre todo en este mismo tenor estas estrategias justamente que tienen a la comunicación como un recurso muy potente toda esta dimensión de distorsión de la comunicación que puede ir desde esta muy singular interpretación de los derechos humanos y cómo la instalan podríamos decir dentro del debate público sino incluso a nivel de cómo apelan en un determinado momento a un cierto tipo de economía de emociones tú igual que Sonia han trabajado toda esta parte de pánicos morales que de alguna manera se instalan precisamente en este tipo de discurso si pudieras abundar justamente a ese respecto Sí mira a mí me parece que efectivamente es interesante ese tránsito que han tenido del discurso religioso quiero decir quiero apuntar con respecto a lo que decía Sonia es interesante ese tránsito del discurso religioso al discurso de derechos humanos que han tenido a mí me parece interesante cuando apelas a cuestiones religiosas no saben ya qué hacer es una manera también como de desarmarles la estrategia porque justo lo que decía Sonia es importante que nosotras veamos de todo entonces si ellos están hablando de derechos y entonces tú dices bueno pero es que la Biblia dice tal cosa entonces como que les rompes el performance ¿no? la escenografía y entonces ya no saben qué hacer porque eso está también atrás de su pensamiento pero lo tienen como resguardado oculto para no evidenciar su pensamiento esto me parece como una estrategia también que nosotras hemos utilizado de confrontación cuando estamos en los debates en los distintos grupos y tiene que ver precisamente con esto de apelar también a las emociones de ellos porque ellos han estado utilizando mucho el apelar a la emoción de la gente y a generar esta idea de que ya lo mencionaba yo antes esta idea sacar fantasmas para generar en la gente el miedo de que estamos destruyendo a la familia estamos destruyendo a la sociedad estamos atentando contra lo establecido y qué va a pasar contra los valores ¿no? eso me parece que es algo que está permanentemente en la discusión en los planteamientos que ellos están haciendo ¿no? las acusaciones de que somos objeto es precisamente de que estamos atentando contra los elementos más valiosos como la infancia no te metas con mis hijos es una frase muy común de ellos ¿no? para decir que bueno otra vez colocarnos como quienes abusamos de los menores o sea es traer creencias que han estado anidadas en la sociedad para colocar a la sexualidad como un un riesgo muy importante con respecto a la inocencia de las criaturas ¿no? entonces a mí me parece que esos fantasmas precisamente es lo que hace como decía Sonia que haya grupos que tú no te imaginarías que van a unirse a defender ciertas cosas y que de pronto lo logran precisamente a partir de generar estos pánicos morales en donde pues nos están viendo como el demonio encarnado en nosotras y que estamos atentando contra contra la moral contra contra la verdad incluso ¿no? ahora precisamente con lo que con lo que decía Sonia es interesante cómo han apelado a estos discursos científicos ¿no? a mí muchas veces cuando me dicen es que desde una perspectiva científica yo digo sí pero ¿de cuál ciencia me estás hablando? ¿no? porque ahora utilizar ese término es muy fácil decir desde una perspectiva científica ¿cuál? ¿no? y entonces pero pero lo importante justo con lo que Sonia decía y que me quedé pensando es ver también la cantidad de recursos que estos grupos tienen es clarísimo con estos elementos que mencionaba Sonia es clarísimo que hay un conjunto de profesionales de distintas disciplinas están abonando para la construcción precisamente de estos argumentos y de la definición de estos nuevos de estos derechos en los que ellos se afianzan ¿no? y que efectivamente pues cuando tú discutes con estas personas este están convencidas de sus derechos del derecho que ellos están defendiendo por eso yo coincido y bueno coincidimos Sonia y yo con este planteamiento de que no podemos llamar a este a este movimiento un movimiento antiderechos ¿no? es un movimiento antigénero ¿no? para mí es un movimiento antigénero y que y que no y que están defendiendo otros derechos otras concepciones de derechos que no tienen que ver con los nuestros pero que precisamente en esa defensa de de otra concepción de derechos pues nos colocan en una situación compleja ¿no? complicada de que estamos defendiendo cada quien y que y que eso pues hace resonancia tiene una resonancia social importante ¿no? pienso que hay dos tres cosas que Gloria ha dicho que creo que es importante remarcar ¿no? sobre la primera es que en ese panteón de los derechos de las concepciones de derechos que tienen la ultraderecha y el ultraconservadorismo religioso un punto nodal es la idea de los derechos de la niñez ¿no? esa idea de los niños como inocentes yo creo que eso es muy Foucaultiano ¿no? estamos de nuevo en los análisis de Foucault de los años del siglo XIX pero es eso ¿no? esa mitificación y fetichización ¿no? de la inocencia infantil yo creo que es un elemento súper nodal otra cosa que ha dicho Gloria que también es muy relevante es que esas fuerzas han 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 conseguido al menos parcialmente con todos esos juegos ¿no? convertir lo que pensamos y accionamos como transformación social han convertido ¿no? han han contaminado la idea de transformación social con la idea de destrucción ¿no? mientras nosotros nos proponemos hacer transformación social y política y económica en nombre de la igualdad ¿no? de la libertad del respecto a las diferencias la acusación que nos devuelven es que todo eso es destrucción ¿no? y creo que es muy importante rehacer ese percurso ¿no? y por último creo que Gloria también tiene mucha razón y es importante también traerlo al frente ese reconocimiento de que esas fuerzas tienen una capacidad epistémica o sea de producción de conocimiento muy poderosa ¿no? y lo estoy diciendo porque hay una tendencia en el campo progresista sobre todo en el campo académico de caracterizar la ultraderecha como anti-intelectual ¿no? podemos decir seguramente son anti-emancipatorios no son fuerzas anti-emancipatorias son fuerzas que tienen como dice Ranciar una pasión visceral por la desigualdad ¿ah? pero decirles anti-intelectuales sin calificar nos deja un hueco muy grande que es justamente ese lugar donde están produciendo están produciendo conocimiento digital están produciendo argumentación de derechos humanos están reconstruindo discursos científicos ¿no? entonces reconocer esa capacidad de producción de conocimiento ¿no? de producción intelectual de las derechas también es muy importante en ese momento a mi ver y sin duda hay hay una tarea ardua a realizar en términos justamente de una crítica deconstructiva de este tipo de recursos ¿no? que se están produciendo y que como lo podemos constatar con gran potencialidad y arraigo en términos sociales siguiendo en esta minsan línea aunque ustedes ya han adelantado algunos puntos al respecto a mí me gustaría que volviéramos solamente sobre esta cuestión ustedes han hecho amplia investigación justamente sobre estas políticas y hacen justamente esta puntualización de que se trata de un nuevo conservadurismo una nueva forma de pensamiento conservador y que justamente articula lo que en este caso puede ser sexualidad religión política y ahorita como ustedes mismos señalaban el propio discurso religioso va sufriendo allí como toda una metabolización por lo menos en el uso estratégico que se hace del mismo a mí me gustaría si nos pudiésemos mantener en ese punto y profundizar justamente cuáles son esas particularidades porque ciertamente ese discurso religioso sigue siendo profundamente potente cuando yo hago por ejemplo la revisión de la amplia producción que ustedes vienen desarrollando justamente sobre el papel que tienen por ejemplo sectores como los pentecostales en poblaciones no solamente la brasileña la peruana la colombiana y así podríamos seguir la propia mexicana etcétera lo que nosotros estamos viendo ahí es justo como parece ser como un suelo propicio para incidir en lo que en este caso podrían ser pues la construcción de todos estos prejuicios y predisposición hacia lo que son precisamente las reivindicaciones de género entonces si nos pudieran compartir abundar precisamente sus consideraciones sobre estas especificidades de este nuevo conservadurismo pues mira yo creo que hay como varias vertientes que tendríamos que considerar por una parte efectivamente pues nosotras en en América Latina principalmente estuvimos acostumbradas a la lucha con el con los jerarcas católicos ¿no? con el Vaticano teníamos una claridad con respecto a la postura que ellos tenían y el lugar que tenían en la influencia política vamos a decir yo les califico como que ellos se se posicionaban como asesores políticos de los gobiernos y estaban ahí vigilando y con el grillo en la oreja de decir que era lo correcto lo incorrecto de lo que estaba sucediendo ¿no? entonces nosotras teníamos como muy identificado a esas estrategias de los jerarcas católicos y por supuesto de los grupos conservadores en cada país sin embargo la irrupción de estos grupos evangélicos vino a traernos como una reconsideración con respecto a cómo estaban actuando y justo bueno en el texto que compartiste nosotros hicimos esa reflexión qué estaba pasando en los distintos países para entender qué era lo que estaba sucediendo y para mí es muy claro para nosotras es muy claro que hay por una parte son estos los grupos evangélicos pentecostales sobre todo tienen a diferencia de los católicos tienen la ventaja de que ellos pueden colocar una iglesia en cualquier colonia casi en cualquier manzana de la ciudad ¿no? rentan una casa la convierten en iglesia y ahí están cercanos entonces esto les ha permitido tener una cercanía con la gente impresionante la gente no tiene que ir a la iglesia tradicional sino que ahí la tiene a la mano y además ellos conforman realmente sus iglesias con la gente de la colonia y es interesante cómo ellos identificaron algunos problemas sociales primordiales vamos a decir en cada lugar para ofrecer alternativas de trato a esa problemática el alcoholismo la violencia contra las mujeres la drogadección de los jóvenes entonces empezaron a diseñar actividades para jalar para convocar a la gente a sus iglesias y utilizaron precisamente esas estrategias a mí me ha llamado la atención como incluso aquí en la UNAM yo identifico algunos carteles que tienen ahí algún símbolo religioso pequeño en el cartel que están llamando a un concierto de rock o a un picnic para jóvenes entonces tienen distintas estrategias dependiendo de los espacios en donde ellos se van moviendo y que ofrecen precisamente un cúmulo de actividades que efectivamente atienden algunas de las problemáticas sociales que tienen en México en México es muy evidente el trabajo que han haciendo en las zonas rurales de frenar el consumo de alcohol y por supuesto las mujeres en eso han invertido un montón de trabajo para llevar a sus maridos a estos espacios en búsqueda de disminuir la violencia contra las mujeres ¿no? y de y de llevar a los jóvenes a una serie de actividades como esto de el rock o de otras actividades que sean interesantes para ellos para frenar supuestamente el consumo de droga entonces esta cercanía con la gente me parece que es un elemento que es muy importante muy interesante y que está teniendo pues este resultados de convocatoria porque además bueno una vez que tú te que formas parte de esa iglesia te incluso te consiguen trabajos si no tienes tienen ese vínculo con las empresas también conservadoras y entonces pues ya te te generan un compromiso para que tú proveas también de trabajo con trabajo o con dinero a la iglesia ¿no? entonces hay ahí como una estrategia de devolución del favor que la iglesia te está dando para para el sostenimiento y la ampliación de la iglesia entonces estos grupos pentecostales están a lo largo de todo el país ¿no? pero en México sobre todo a mí me sorprende el lugar que tienen ahorita en en distintas actividades sociales ellos dan este atención grupos de apoyo dentro de las cárceles ¿no? de los centros penitenciarios ellos están distribuyendo este algunos beneficios para los grupos de jóvenes sembrando vida ¿no? ellos están ellos fueron quienes distribuyeron la vacuna en ciertas localidades más lejanas entonces están ahí el gobierno les ha dado tareas que hace que también ellos vean que son estas iglesias las que están llevando el beneficio así como podríamos decir en la ciudad de México la gente te dice gracias al presidente o gracias a Morena yo tengo esto ¿no? pues también en las localidades es gracias a los pentecostales o gracias a los militares que están recibiendo ciertas cosas entonces hay ahí como toda una construcción de quienes son quienes me proveen de esos privilegios que son derechos mínimos ¿no? que les están que les están proveyendo de esto entonces eso me parece como muy interesante de ver cómo están funcionando en ciertos en estos espacios en donde antes decíamos que a las zonas más marginales solamente llegaban las las coca-colas o la pepsicola ahora llegan los pentecostales ¿no? entonces ahí tienen también un apoyo de parte del gobierno para tener estas estrategias de alcance a la población eso podría decir yo como una vertiende que es importante de ver la extensión que están teniendo y la conversión que están logrando en cifras en nuestro país pero por otro lado lo que ya mencionábamos antes estos estos movimientos es un movimiento global no son movimientos regionales no son movimientos nacionales y realmente tienen una cantidad de recursos económicos muy importantes pero además que son alimentados por las instituciones educativas de corte religioso en México México es uno de los países que más jóvenes aporta a los espacios intergubernamentales tanto en Nueva York sobre todo y en y en y en la Cepal en Chile ¿no? entonces estas hordas de jóvenes que llegan a demandar los derechos son jóvenes principalmente de las escuelas católicas de aquí de México que además hablan inglés que tienen como ciertos recursos que están utilizando para para la gestión en en esos espacios ¿no? pero sobre todo lo que nosotras hemos observado es que los recursos de comunicación que tienen son son recursos globales en donde las imágenes los colores los mensajes que se utilizan son los mismos en todos los países entonces ahí tú ves los recursos invertidos en el diseño y en la difusión de 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 las demandas que ellos están teniendo ¿no? entonces para 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 nosotros creo que ahí en en fue en el momento en que nosotros identificamos esto no es lo mismo de lo que de lo que veníamos haciendo con los grupos conservadores tradicionales del catolicismo sino que es otro movimiento que tiene otras características otros recursos y que desde ahí empezamos a mirar precisamente y luego buscar bueno y de dónde viene todo ese dinero ¿no? pero pero lo que me parece interesante también es es ver cómo se manifiesta el tipo de manifestaciones que están teniendo por una parte son cómo están utilizando los espacios intergubernamentales para tener una presencia clara firme y de alertar con respecto a este a este trabajo que nosotros venimos haciendo al mismo tiempo que están buscando insertarse en ciertos espacios de decisión política esa es la diferencia también con los católicos los evangélicos nombran pastores en sus iglesias y ofrecen a esos pastores pues la formación también en liderazgo para ocupar puestos de representación ¿no? en México bueno tenemos ya el partido el PES que va cambiando de nombre ¿no? conforme a sus necesidades de mantenerse en la política pero entonces ellos están buscando ocupar espacios en las representaciones pero también el el tener pues esos aliados dentro de los congresos sobre todo hasta ahorita bueno no porque en México también el presidente nombró algunos de sus delegados son miembros de este partido ¿no? entonces pues la búsqueda de ocupar posiciones políticas puestos en la política me parece también que es una diferencia clara que que hemos venido observando en estos grupos no sé si hay más cosas si hay más cosas pero Sonia si quieres tú continuar bueno añadir digamos dos o tres ideas a eso ¿no? dos ideas con relación o lo que sabemos con relación a los evangélicos y que es muy importante subrayar el primero es que no son un fenómeno exactamente nuevo o sea la presencia protestante en América Latina aunque minoritaria tiene una larga historia de nuevo ¿no? y es muy importante tenerse en cuenta y en esa larga historia hay un elemento que tenemos que tener en cuenta es que buena parte de los evangélicos que empezaron que llegaron a América Latina con un flujo mayor en los años a partir de los años cincuenta ¿no? son evangélicos norteamericanos que han venido de China de donde de a donde han sido expulsados por la revolución chinesa la revolución china lo significa que son evangélicos muy 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 conservadores reaccionarios anticomunistas ¿no? o sea arrastran con ellos ¿no? esa experiencia ¿no? ese fenómeno es especialmente importante en Centroamérica pero también en algunas zonas andinas la segunda cosa a considerar es que además del influxo de afuera tenemos iglesias evangélicas vernaculares ¿no? se han surgido iglesias evangélicas en América Latina son iglesias latinoamericanas la universal del reino de Dios en Brasil es una potencia global ¿no? y está en toda parte del mundo está en Europa está en Estados Unidos está en África está en China ¿no? ¿no? el jefe de la iglesia universal siempre ha dicho muy orgullosamente que fue Lula quien le abrió las puertas para estar en China ¿no? en los años 2000 entonces y eso me lleva al hecho de que sabemos que la iglesia católica siempre fue también un emprendimiento económico basta pensar en la colonización nuestra ¿no? pero las iglesias evangélicas son son empresas ¿no? una buena parte de ellas opera como empresas y como se sabe hay una convergencia ideológica no menor entre la expansión del evangelismo con inspirado por la teología de la prosperidad ¿no? que es que es el nuevo giro teológico de esas corrientes evangélicas y lo que hablaba antes de la penetración del neoliberalismo o sea hay ideas neoliberales que coinciden ¿no? con proposiciones evangélicas teológicas ¿no? que van en el sentido del emprendedorismo individual el social no existe lo que existe es el individuo y su familia ¿no? entonces todo eso crea una amálgama que creo que tenemos que considerar y por último con relación a los evangélicos y el campo católico de las políticas donde se nudo católico yo creo que es importante tener en cuenta que hay una división clara de la decisión de trabajo entre católicos y evangélicos ¿no? los católicos siguen siendo los intelectuales siguen siendo aunque empecen a surgir fuerzas evangélicas estratégicas en Estados Unidos en Brasil pero en general los pensadores son los católicos y los evangélicos son los estridentes son la línea de frente son ellos que compran las peleas ¿no? con mucha con mucho vigor son los que atacan la gente ¿no? de manera mucho más explícita y creo que entender eso es importante y para terminar yo diría que hay que siempre insistir en la idea de que las políticas de antigénero son ecuménicas en un sentido amplio no solamente porque juntan católicos y evangélicos que católicos en general ultracatólicos pero también solo católicos evangélicos fundamentalistas están en su nudo central pero a su derredor hay una cantidad de actores y fuerzas muy heterogélicos ¿no? sectores seculares como he dicho hay hay políticos hay profesionales liberales hay los neoliberales hay libertarios de derecha hay grupos fascistas hay grupos nazistas hay militares como en el caso de Brasil y Uruguay ¿no? entonces yo en mis textos recientes tengo definido o usado la metáfora de la hidra para describir esas formaciones o sea un animal que tiene muchas cabezas que se mueve en direcciones muy distintas contradictorias porque hay que decir eso en esta misma criatura tienes una cabeza que es una cabeza religiosa católica que está usando lenguaje de derechos humanos lenguaje de biología y hay una otra cabeza que es evangélica que sigue usando discursos religiosos ¿no? y eso muchas veces es contradictorio ¿no? nos hace difícil captar lo que está pasando pero el animal tiene una dirección sigue en una dirección aunque sus cabezas sean muy diversas y si no contradictorias ¿no? y quiero decir que eso nos ha llevado a alguna gente que estudia la ultraderecha los movimientos antigeneros a decir que hay que pensar ese campo político no tanto como un campo donde lo que importa es entender quiénes son los actores sus relaciones sus relaciones con las instituciones pero pensar ese campo como una ecología es un campo ecológico con muchas relaciones rizomáticas cambiables ¿no? con mucha adaptabilidad y creo que eso es muy importante para comprender por qué aun cuando estuvimos hablando más de una hora una hora y media sobre la derecha ¿no? y la política antigénero como una política de derecha hay que decir que hay fuerzas de izquierda actores de izquierda que comparten esas mismas visiones sobre el género sobre la diferencia sexual sobre la ontología del sexo sobre la biología definitiva de la diferencia entre hombres y mujeres y no solo fuerzas izquierdas el mejor ejemplo es Rafael Correa que ha sido como un vocero de las campañas de antigénero anunció que las campañas venían en 2013 con un discurso un sermón ¿no? contra la teoría del género pero también están en esa misma ecología las corrientes feministas antigénero que son transdescluyentes ¿no? justo sobre este punto muchas veces como de izquierda ¿no? entonces creo que pensar ese conjunto como heterogéneo ecuménico y como una ecología ¿no? como un ambiente que es muy que cambia muy rápido que cambia según contextos nos ayuda a ubicar cosas que muchas veces es difícil analizar cuando tenemos marcos o encuadres muy convencionales no de análisis totalmente de acuerdo justo quisiera concluir con una última cuestión a propósito de esto que acabas esto último que acabas de mencionar cada uno de los temas que se han abordado por supuesto nos dan como para una vida este su análisis y por supuesto que estamos comprometidos y empeñados en ello pero voy con una última cuestión para que tengamos unos minutos de intercambio con el con el grupo y es justamente en el sentido de a mí me parece que hay una diferencia significativa entre lo que pudo haber sido la historia de encuentros y desencuentros entre los movimientos pro derechos de género que ha estado atravesada por tensiones por resistencias por censuras estuvimos revisando precisamente uno de los textos de gloria a ese propósito en alguna de las clases anteriores pero me parece que hay un contraste significativo entre estas etapas anteriores y lo que estamos viviendo hoy día y ahí viene a colación en la pregunta ¿cómo explicar que dentro de algunos sectores feministas se decanten por posturas trans excluyentes? Bueno, mira yo creo que en todos los movimientos sociales hay posturas disidentes distintas y que pero yo pienso que esas posturas distintas son un motor fundamental para la transformación que nos ayudan a debatir a reconstruir a definir a construir argumentos ¿no? Entonces a mí me parece que los debates al interior de los movimientos o las diferencias al interior de los movimientos es algo necesario y constructivo y que dentro del movimiento feminista veníamos trabajando con eso pues durante todo el tiempo por lo menos que yo conozco del movimiento feminista hemos tenido siempre nuestras peleas discusiones en distintos ámbitos yo lo que miro es que este este grupo de mujeres que se autodenominan del borrado de las mujeres este identificaron precisamente esas distintas posturas que hay al interior del movimiento y empezaron a convocarles aquellas ellas son del borrado de las mujeres y empezaron a convocar a grupos abolicionistas a quienes están contra la pornografía contra la educación sexual integral y que han ido contra el aborto ¿no? con ciertos elementos del aborto con con la maternidad subrogada es decir hay varios aspectos que todavía son parte de la polémica de la discusión al interior del movimiento pero que entonces trataron como de reunir a estas mujeres y construir una fuerza a partir de ahí ¿no? esto tiene que ver también con lo que Sonia decía son como distintas posturas pero que han logrado encontrar una coincidencia yo lo identifico más como una coincidencia en el término de la protección de las mujeres y México en ese sentido no me parece raro que sea un núcleo muy fuerte dentro de este movimiento puesto que México ha tenido muchos problemas para la para la definición y la comprensión del género ¿no? en México todavía hoy si tú dices vamos a un taller de género todo el mundo piensa que vamos a hablar de derechos de las mujeres y no hay una perspectiva más amplia de qué quiere decir el género ¿no? realmente la política de género en México se ha orientado solamente a a empoderar a las mujeres vamos a decirlo aunque el concepto no sea lo mejor pero pero esto esto es toda esa reducción que se ha hecho con respecto a las mujeres ha hecho también que entonces haya un sector del movimiento que se consideran como protectoras ver a las mujeres como víctimas y entonces ellas buscan la protección de las mujeres ¿no? y entonces bueno ¿quiénes son los victimarios? ¿y qué es lo que atenta contra la seguridad y las mujeres? entonces pues todos estos distintos elementos que estaban en la discusión al interior del movimiento pues se conjuntan precisamente para buscar esa protección y esto pues necesariamente nos lleva como a la reflexión de ¿qué estamos entendiendo entonces por feminismo? las feministas buscamos proteger a las mujeres las mujeres son víctimas ¿quién? y otra vez como esas jerarquías en donde ¿quiénes protegen a quiénes? ¿no? ¿quiénes son las mujeres poderosas que van a proteger a las víctimas? entonces me parece que que se ha hecho una amalgama contra las mujeres digo una amalgama contra los hombres contra las mujeres trans contra la pornografía y que y que lo que lo que vamos viendo es que muchos de los elementos que ellas han retomado tienen una convergencia muy complicada diría yo pero interesante para nosotras con los con los grupos más conservadores o sea realmente a mí me me asusta algunas de sus de sus discusiones porque pareciera que están contra lo que el cardenal en México alguna vez dijo que era estar contra contra cualquier forma de 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 placer sexual ¿no? contra la sexualidad en general entonces si me me parece interesante ver como esta aglutinación que han hecho al final las ha convertido en un grupo súper conservador pero no quiero decir con esto de que es una sorpresa que hayan llegado ahí y que ahora pareciera ¿no? que tienen esa coincidencia porque no es que pareciera tienen una fuerte coincidencia tienen un trabajo conjunto lo que nosotros hemos estado viendo de que realmente para nuestro preocupación diría es es que realmente son grupos que que han venido a fortalecer el discurso y y los planteamientos que los grupos conservadores tienen sobre estos temas ¿no? justo lo que decíamos de la protección de la infancia y de y de ver a la sexualidad como un peligro me parece una una cuestión terrible para para el trabajo que como feministas venimos haciendo ¿no? entonces mi mi interrogante principalmente es ¿qué estamos entendiendo entonces por feminismo? ¿qué feminismo estamos defendiendo ¿no? ¿desde dónde desde dónde nos colocamos quienes nos definimos como feministas? porque este sector se define como feminista como el feminismo auténtico radical ¿no? entonces yo digo ¿qué es esto? ¿no? entonces realmente a mí me parece que es muy complicado porque pues definitivamente han venido a profundizar las diferencias que había al interior del movimiento y a segmentar precisamente a estos a este a este a este sector ¿no? cuando realmente pues teníamos yo digo no eran fáciles las discusiones los diálogos que teníamos en los encuentros feministas pero pero no había una polarización como la que estamos viendo hoy día ¿no? eso ese tema ese tema nos da para un seminario completo ¿no? podríamos empezar de nuevo y marcar una nueva sesión de dos horas para explorar el tema con mucho más precisión pues las convocamos yo diría que es muy importante comprender que también así como pasa con los movimientos antigénero conservadores que tienen una larga historia por detrás también hay una larga historia por detrás de lo que asistimos hoy en la ortodoxización ¿no? la dogmatización de determinadas corrientes feministas en lo que se refiere a las concepciones de sexo de lo que sea mujer ¿no? de ataques y repudio a la concepción de identidad de género elegida hay una larga historia en el mundo anglosajónico remonta a los debates de los años ochenta justamente entre las feministas pro-sexo así se llamaban entonces y las feministas anti-pornografía anti-trabajo sexual ¿no? en América Latina como hemos debatido en un seminario que hemos hecho en julio del año pasado y cuyo informe yo puedo compartir con ustedes hay un largo recorrido Gloria ha hablado de eso entre las autónomas y las institucionales entre las revolucionarias y las democráticas ¿no? también tensiones en relación al tema del trabajo sexual y el abolicionismo que venían de mucho antes ¿no? yo creo que la diferencia que hay de esas largas trayectorias y lo que pasa hoy son dos al menos dos ¿no? la primera es que esas corrientes como he dicho están hoy que existían que estaban presentes que tenían voz están hoy situadas en el mismo ambiente de la ultraderecha y del ultraconservadorismo se han beneficiado sus posiciones que están y están alineadas con esas fuerzas en términos de una de la concepción central nodal de que la diferencia sexual es inmutable ¿no? en eso coinciden se han beneficiado de la amplificación y crecimiento de la ultraderecha en la última década ¿no? y muy claramente como ha dicho Gloria en algunos contextos hay evidencia palpable de conexión orgánica entre esas corrientes feministas y fuerzas fascistas ¿no? en España Lidia Falcón se sentó con Vox para atacar juntos la ley de los derechos ¿no? la ley de la ley en Brasil tenemos mucha evidencia de que varias actrices y grupos vinculados a ese campo tienen relaciones orgánicas o relaciones institucionales con el bolsonarismo ¿no? han hecho actividades han tenido iniciativas juntos por ejemplo con relación al ataque a los derechos de la infancia y de los adolescentes trans en términos de acceso a servicios ¿no? en nombre de la protección de la niñez ¿no? entonces eso es una diferencia ¿no? eso no estaba eso no se daba ni en los años ochenta en Estados Unidos cuando era la época Reagan ¿no? aun cuando algunas de las feministas de esa época que se posicionaban contra el trabajo sexual han tenido relaciones con el gobierno Reagan desde entonces y es importante decir eso porque por ejemplo Janice Raymond que es la autora del imperio transexual que es como un libro de referencia de las feministas antiderechos trans de ahora ella ha colaborado con la derecha norteamericana desde el gobierno Reagan ¿no? en temas relacionados a trabajo sexual y tráfico ¿no? entonces eso estaba pero en una escala que es muy distinta de la que asistimos hoy y creo que la segunda diferencia es que así como pasa con los derechos humanos que están en disputa el feminismo está en disputa ¿no? eso lo tenemos que reconocer esas corrientes pero no solo ellas hay también sectores de derecha que están disputando el concepto de feminismo ¿no? si ustedes leen el artículo de Cristina Vega sobre las evangélicas el movimiento evangélico conservador en Ecuador verán que las mujeres que entrevistó en extensa pesquisa etnográfica se definen como feministas evangélicas ¿no? la ministra Damares Alves en algún momento ha sugerido que pudiera ser una feminista hay mujeres evangélicas en Brasil muy conservadoras que se dice feministas ¿no? y el feminismo está en disputa y creo que decirlo es necesario ¿no? y y en el yo pienso que en el centro de esa disputa con esas distintas fuerzas está el tema difícil de la representación de la mujer ¿no? sea de la categoría mujer como principio organizador del feminismo una categoría mujer esencializada sea la disputa por quién representa a las mujeres ¿no? y tenemos que pensarlo con mucho cuidado con mucha atención con mucha claridad incluso preguntarnos eso ¿no? si la el pensamiento feminista si la política feminista es una política que debería estar exclusivamente centrada en la representación de la mujer y de una mujer pensada en términos esencialmente biológicos ¿no? ¿es esa la visión filosófica del feminismo o el feminismo es un modo de pensar el mundo que es visceralmente apasionado por la libertad y la igualdad al contrario la fuerza de derecha que son visceralmente apasionados por la desigualdad y por la libertad autoritaria ¿no? entonces creo que es es complejo pero la situación que vivimos sea por la la ampliación de la fuerza de derecha sea pues tensiones y controversias al interior del campo feminista nos obliga nos desafía ¿no? a un a un repensar ¿no? sobre los sentidos del feminismo pues sí me parece que esto diagnóstico que hacen es efectivamente muy acertado y que tenemos allí pues un debate un juego y en el que hay que posicionarse y y justificar y argumentar justamente a propósito de las posturas por las que cada quien se decante y que se promueva un diálogo democrático pluralista justamente a este respecto por todos los riesgos que van en juego yo no me quisiera detener más en el uso de la voz y quisiera que aunque nos quedan pocos minutos yo por mi cuenta nos podemos extender después de las 12 pero poder escuchar intervenciones de nuestros alumnos e invitados entonces Datsuara tú tenías la mano levantada desde hace mucho rato te pido por favor que enciendas tu micrófono y te escuchamos gracias quien guste anotarse adelante Datsuara bueno me parece muy interesante lo último que dicen respecto al feminismo no voy a opinar porque creo que es un tema que crea mucha polémica me parece muy interesante porque justo creo que muchas feministas nos identificamos con esa otra postura entonces escucharlas me hace replantearme un poco esa perspectiva entonces no voy a indegar más por ahí solamente respecto a eso me hace muy interesante estaría súper padre si en algún momento pudiéramos abrir un espacio para platicar sobre eso en específico pero yo quería hablar un poco más sobre lo que estaban diciendo antes de eso sobre la concepción tradicional y de ultraderecha y todo esto porque yo pensaba a leer los textos que nos compartieron de la profesora Gloria sobre yo pensaba en lo que vimos en clases pasadas acerca del pluralismo cultural que es como esta ideología que es como legitimar todas las verdades o sea hay que todas las verdades pero no solamente reconocerlas sino legitimarlas entonces con esta idea yo me replanteo todo lo que lo que se lee y entonces ahí yo me pregunto justamente esta parte de ok sí obviamente el catolicismo en específico o sea creo que es la religión que atenta un poco más sobre pues todos los derechos y discriminación o sea siento que justamente es como uno de los discursos más marcados discriminatorios ante pues todo lo que es la sexualidad derechos de la mujer vida etcétera maternidad entonces yo aquí me pregunto y me gustaría saber qué piensan ustedes sobre cómo o sea cuando cuando se presentan este tipo de cosas o sea porque también si bien no todos los todas las personas religiosas comparten como estas posturas ¿no? de contraposición como muy extremas pues sí hay ¿no? entonces yo me pregunto aquí si si de alguna manera para convivir todos porque tampoco podemos forzarlos a verlo desde nuestra perspectiva ¿no? entonces si desde alguna perspectiva pues su verdad es verdad porque para ellos es verdad ¿no? me parece como un poco ¿cómo decirlo? como problemático el hecho de pensar que se deben legitimar también ese tipo de verdades ¿no? porque son verdades que o sea van o sea están basadas en el control ¿no? o sea en controlar pues ya sea la sexualidad los derechos de la mujer que atentan contra pues las personas ¿no? los derechos humanos este entonces ahí me crea como un poco de conflicto ¿no? o sea como con ideas de respeto bueno no de respeto pero sí de a lo mejor legitimizar sus verdades ¿no? o sea ahí me causa como mucho conflicto porque son verdades que pues en vez de que solamente afectan ¿no? o sea y que afectan a los a los demás ¿no? o sea no al que lo está pensando sino en cómo actúas cómo percibes la realidad y cómo te desenvuelves con las demás personas ¿no? entonces pues eso era lo que yo quería decir y ver qué pensamos ¿alguien más querría intervenir o quieren ustedes responder y damos tiempo a que otras personas se quieran sumar? Mario adelante hola bueno me pareció muy interesante la clase por todo el desarrollo histórico y las menciones de cómo se va posicionando ya sea el catolicismo o las las diferentes corrientes del evangelio o este esta extrema derecha en contra del género ¿no? y creando políticas antigénero vaciándoles este o sea se me hizo como muy curioso o más bien muy interesante el uso de ese significante vacío por parte de la extrema derecha y creo que también este significante vacío es muchas veces utilizado no solamente por la extrema derecha sino también por otras partes de la sociedad que que no concuerdan con las políticas de género en tanto que se sienten amenazados sienten que es un peligro para su sistema y bueno creo que también todo esto está muy relacionado con lo que estamos viviendo en estos días en la facultad y me parece que el análisis que se hace al respecto puede servir mucho para aclarar los procesos que tenemos internamente en nuestra propia comunidad creo que eso es todo lo que quería decir gracias y no hay ninguna otra intervención pendiente a ver me a ya adelante este bueno mi intervención va en torno a el tema que el último tema que se tomó que se tocó con respecto a los feminismos transfóbicos en concreto bueno yo identifico de que el discurso que se suele manejar es en torno a la crítica del género feminismos críticos de género en donde pues sí se propone esto de que se tiene que eliminar la categoría de género porque se argumenta de que esta es una estructura de desigualdad ahí me parece que se está observando esta cuestión de que se retoman planteamientos teóricos se retoman propuestas pero estas son vamos a decirlas modificadas adecuadas para estar conforme con cuáles son sus agendas o como se estaba como se refiría hacer como se refiría previamente que me parece una manera bastante reveladora de pensarlo otra concepción de los derechos otros principios este bueno algo que me parece este pues importante de reflexionar y que me parece me aprecio bastante este énfasis este cómo es que estos cómo es que se retoman argumentos se retoman este postulados teóricos desde distintas este tradiciones que como resultado dan una argamasa pues complicada de agarrar complicada de vamos a decir de contraargumentar de problematizar se vienen a la mente cuestiones como esta cuestión de que se retoman críticas coloniales cuando se habla de que en el caso de las infancias trans de los tratamientos trans que es una legitimación de las grandes empresas eso pues me suena también me remita a los discursos que se manejan desde el Vaticano en concreto me parece que es el Papa Francisco quien habla de esto de la colonialidad y como es que el género pues respondería a esto también otra cosa que me llama la atención del turno a estos feminismos transfóbicos es como es que se retoman otros planteamientos como esto de que las infancias trans no existen no se pueden justificar porque esto bueno una de las cosas que se argumenta para atacar a las infancias trans es que estos que las infancias trans son homofóbicas que las identidades trans son homofóbicas toda vez que con ellas no se le está diciendo por ejemplo como suele ser el argumento de que la niña lesbiana no puede serlo porque hay una cuestión así estelescofóbica que se está diciendo que no no puede serlo porque bueno que no lo puede ser y que entonces este la esta supuesta ideología de género lo que hace es forzarla es forzarla a que crea de que la única opción viable es este la el ser hombre para ser heterosexual ahí estamos viendo también esta cuestión la heteronormatividad de esta heterosexualidad obligada este me quedo pensando este tengo tengo entendido que en estados unidos en el reino unido este se ha empezado a reflexionar en torno a estos feminismos a estos feminismos que hay quienes les llaman este neofascistas este antigénero justamente ya una duda a una cuestión que me gustaría preguntar es que se ha investigado hasta el momento en el contexto latinoamericano también este bueno yo tengo la impresión de que en el caso mexicano pues se da una cuestión pues compleja porque se da tanto la influencia de vamos a decir de todo el contexto latinoamericano pero también hay una muy fuerte influencia del contexto norteamericano y pues eso sería lo que me gustaría preguntar plantear muy bien pues demos paso a las respuestas de Sonia y Gloria y damos después otra ronda de intervenciones de preguntas adelante quien guste iniciar Sonia o Gloria a Datsuara mira yo pienso que la pregunta que haces es 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 menos una pregunta sobre temas de género y de ultraconservadorismo en género y mucho más una pregunta sobre cómo organizar cómo cómo cohabitar es mejor decirlo así sociedades complejas donde hay diferencias de visión ¿no? ese es un tema nodal de la Criselda sabe eso ¿no? de la filosofía política desde hace mucho ¿no? no es una cuestión sencilla es como una cuestión de un millón de dólares y porque siempre habrá conflictos ¿no? ¿quién hace la mediación de los conflictos? estamos siempre habrá conflictos desde que se estableció en el comienzo de la modernidad europea la concepción del contrato social y que de que las personas podían vivir juntas en una sociedad plasmada por un ideal un horizonte una poria de igualdad ¿no? en el sentido de que todos son iguales ¿no? frente a las normas porque todos tienen la capacidad de ser razonables de hacer uso de la razón ¿no? digamos que ese es el gran debate de las democracias ¿no? pensando que las democracias o formas democracias de cohabitación en sociedades complejas son algo muy nuevo en la historia humana ¿no? es como son experimentos ¿no? y es un tema muy difícil los principios liberales aprimorados por concepciones actualizadas democracia participativa de constitucionalismo democrático ¿no? con aportes de concepciones más igualitarias de democracia han llegado a un consenso frágil ¿no? de que la manera de resolver esas tensiones es por la vía de los consensos ¿no? que son los consensos a partir de la ley pero también los consensos a partir de la deliberación democrática ¿no? y que en ese marco el principio de laicidad del Estado ¿no? y de separación del religioso y del político de un lado y de que hay posiciones y concepciones religiosas filosóficas que se deben mantener de algún modo en la esfera privada para que se pueda mantener un espacio viable ¿no? de coexistencia y cohabitación plural son principios inegociables ¿no? el problema que vivimos hoy desde mi punto de vista es que esas condiciones están desapareciendo muy rápidamente y están desapareciendo por efecto del giro a la ultraderecha ¿no? estamos viviendo situaciones de desdemocratización y creo que Estados Unidos quiera hasta el otro día ¿no? hace poco la democracia liberal institucionalizada más vieja del mundo ¿no? está en erosión plena donde esos principios están siendo erosionados y diluidos a cada día ¿no? basta mirar la ola de basta hablar de la decisión Dobbs que suspendió Roe vs. Wade el año pasado sin mismo mencionar las 400 legislaciones adoptadas contra las infancias trans o sea esas condiciones ideales que permiten esos consensos están muy amenazadas ¿no? entonces creo que tenemos acá un reto que es un reto nuevo ¿no? que es un poco como el reto que han vivido las sociedades europeas sobre todo pero también las nuestras de un otro modo en los años 30 ¿no? que han sido los años de ascensión del autocracismo y del autocracismo fascista yo creo que no podemos perder eso de vista aunque esas tensiones sean la intensidad de eso sea distinto en distintos lugares yo como brasileña que he vivido cuatro años al borde del abismo de un régimen fascista yo te digo que son condiciones muy distintas donde esos parámetros generales ¿no? de las democracias liberales del consenso y de la reclusión a la vida privada estaban totalmente escarzados ¿no? tuvimos que defender la democracia con uñas y dientes ¿no? entonces creo que reconocer esas condiciones del mundo nos obliga a pensar esos temas de otra manera y lo que hay ahí es efectivamente una oposición polarización radical entre fuerzas que quieren imponer su visión de todo no solamente de los temas de género y sexualidad pero de raza de pueblos indígenas de igualdad de desigualdad económica ¿no? y fuerzas que intentan mantener una perspectiva de pluralidad democrática ¿no? yo creo que ese es el como se dice en francés ¿no? esa es la situación del momento ¿no? para Ayani como yo te decía antes yo creo que el tema de los feminismos antigénero con todo lo que levantan de complejidad requiere de una sesión completa ¿no? yo no me voy a arriscar a responder tus múltiples cuestiones porque son tantas juntas y complejas porque no quiero simplificar cosas que son complicadas pero te quiero decir que tengo un poco la impresión que además de que todo lo que decimos sobre las corrientes feministas esencialistas hay una cosa que no hemos dicho es que uno de sus efectos adicionales y a mi ver muy problemático es que nos captura demasiado las emociones y las atenciones y nos lleva a no mirar el escenario más amplio donde fuerzas mucho más poderosas que ellas están determinando las condiciones del mundo y creo que esa distorsión tendríamos que repensarla o reconocerla yo entiendo que los feminismos esencialistas nos provocan mucho desconforto se nos mueven las feministas emociones sentimientos ambiguos contradictorios y y es así no no hay que decir que no debe ser así pero creo que nos debemos dejar que esas emociones que esas asombraciones nos hagan estar tan demasiadamente concentradas en esas fuerzas que son efectivamente minoritarias pueden ser accesorias de las fuerzas más grandes pero que no 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 que no nos haga perder de vista el horizonte más amplio que está determinando de manera muy rápida y muy preocupante las condiciones del mundo en una tendencia que en mi evaluación es de flagrante desdemocratización en general y no solamente en América Latina entonces mi apelo es un apelo por la por la atención ¿no? a eso porque sin democracia esas conversaciones todas van a desaparecer así será ¿no? o puede mantenerse muy al mar Gloria si yo creo que el reconocimiento de la sociedad plural no implica la legitimación de las distintas perspectivas es el reconocimiento de su existencia y la obligación que tenemos de tratar de comprender porque yo creo que tenemos como una tendencia al rechazo a la diferencia ¿no? y que la diferencia como yo decía antes nos enriquece nos lleva a la reflexión crítica a la argumentación al debate pero no a la legislación me parece que que es precisamente el debate muchas veces fortalece nuestra postura no es andarnos moviendo de un lugar a otro ¿no? entonces me parece que las sociedades plurales existen y que lo que necesitamos es su reconocimiento ese reconocimiento no lo logramos si no es a través de una reflexión crítica que nos permita comprender esas distintas posturas que existen pero y siguiendo el último comentario de Sonia me parece que que precisamente no podemos engancharnos diría yo con con estas discusiones que nos parecen bizarras alrededor de género y la sexualidad sino que nuestro nuestro desafío es el tratar de ir más allá y pensar ¿qué busca? ¿qué se busca con esto? ¿hacia dónde va esto? ¿no? yo decía no tratemos de aclarar esas cosas que nos parecen contradictorias ¿no? hablar de la orientación sexual de las niñas o sea o de la incapacidad de las criaturas para decidir si son trans o no no nos enganchemos con eso ¿no? es realmente entender qué se está buscando con esos argumentos ¿hacia dónde van? porque si no entonces entramos en ese en ese desgaste emocional del que estábamos hablando antes y el y el y el y el realmente tratar de 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 explicar lo que lo que evidentemente saben yo era lo que decía antes no creamos que la gente está confundida que no entiende de lo que los argumentos o las posiciones que nosotros tenemos no las conocen y lo que están tratando es de distorsionarlas y de levantar temores para generar ese pánico moral en la sociedad entonces realmente lo que tenemos que ver es hacia dónde van y qué es lo que están buscando y tratar desde ahí entonces sí definir una estrategia pero engancharnos en su debate no nos lleva a ninguna parte ¿alguna otra intervención? Escuchamos quién dese participar Fernanda Primero muchísimas gracias ha sido bien iluminador escucharlas también todo el conjunto de lecturas que tenemos disponibles que también se abren todo un mundo ¿no? a mí a mí en particular y pensando sobre todo ¿no? sobre a partir de la situación que ahora mismo tenemos en la facultad y el conjunto de temas que salen de ahí me llama mucho la atención este énfasis que ustedes han puesto en la disputa epistemológica que también es política sobre la concepción de los derechos y todos los insumos y todos los recursos y las energías que se canalizan desde muy diversos frentes porque es cierto como que de repente se nos olvidó que la iglesia católica históricamente ha sido una de las fuerzas intelectuales más importantes a nivel global ¿no? como que de repente se nos desdibujó eso del panorama ¿no? y pareciera que ese elemento se se nos escapó ¿no? y ahora viene toda esta emergencia ultraconservadora que que justo al haberse nos desdibujado ese elemento tan importante de la intelectualidad católica nos hace surgir estos cuestionamientos ¿no? o sea ¿de dónde viene? ¿cómo es que cuajan en nuestras sociedades formalmente democráticas etcétera? ¿no? y en ese sentido sobre todo me llama la atención un conjunto de apelaciones que 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 surgen a partir de de escucharlas ¿no? el hecho de cómo necesitamos abrir los oídos ¿no? y escuchar también esas otras posturas para entonces también nosotras generar argumentos más complejos y abrir otras vías de 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 argumentación y de diálogo ¿no? y por tanto también de alianzas políticas porque además justo ahora estaba pensando con esta última intervención de de la de la profesora Gloria que que pareciera que que como feministas ¿no? ante las conquistas que que históricamente hemos logrado ¿no? de las cuales ahora mismo mucho de ello ya lo estamos gozando ¿no? que ya hay una serie de demandas que ya están ahí más o menos establecidas etcétera ¿cómo habría como una especie de dimensión ideal utópica que ha desdibujado nuestra dimensión estratégica ¿no? y y y como entonces tenemos que voltear la mirada también a ese terreno ¿no? ¿cuál es esa dimensión estratégica de nuestras acciones políticas y de nuestras acciones y nuestras intervenciones desde la academia ¿no? porque también es cierto o sea así como 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 del lado ultraconservador se ha hecho todo un esfuerzo múltiples esfuerzos para producir conocimiento para producir intervenciones intelectuales que se nutren desde muy diversos frentes nosotras ahora mismo también como históricamente lo hemos hecho tenemos que apostar también por eso ¿no? por un pensamiento comprometido pero comprometido con ciertos ideales y con ciertas perspectivas pluralistas democráticas igualitarias etcétera ¿no? y en ese sentido también no temer a la disputa por todos estos significantes y por todas estas banderas que ahora se muestran que se muestra ahora y se nos ha hecho muy palpable como esa misma apertura que nosotras hemos intentado jalar ¿no? para proyectos democráticos pues también implica esos riesgos ¿no? que no son banderas absolutamente ganadas y que siempre están abiertas a la disputa y que en ese sentido pues también de nosotras se demanda justo eso ¿no? entrarle a la disputa y creo que en esa disputa justo algo muy importante es el reconocimiento de nuestras genealogías ¿no? y de todas esas disputas internas que para nosotras en cierto momento han significado oportunidades ¿no? oportunidades de pluralidad y de enriquecimiento dialógico muy importantes y que hoy más bien están pareciendo obstáculos obstáculos para la escucha para generar alianzas estratégicas para hacer frente justo a todas estas fuerzas conservadoras que bueno por ejemplo su trabajo nos muestra que son de alcance no de un alcance mínimo que no son menores que no son algo digamos de lo cual podamos decir pues no hay que preocuparnos tanto ¿no? sino que más bien justo son son este son frentes que nos demandan poner atención y y que nos llaman a una reflexión detenida profunda y y y trabajar también con ese lado emocional ¿no? que se nos que se nos juega ahí y y de nuevo muchísimas gracias riquísimo escucharlas y su trabajo bueno nos quedan muchas tareas pendientes a partir de de todo esto ¿alguien más quiere intervenir? déjenme localizar por ahí veo una mano levantada pero bueno si no hay alguna otra intervención yo también querría aprovechar a reserva de los comentarios que ustedes quieran hacer sobre esta intervención de de Fernanda efectivamente nos resulta de verdad muy muy gratos la generosidad de su tiempo y el que nos hayan compartido además materiales de estudio que efectivamente nos enriquecen y nos dan una gran tarea para llevar a cabo y también en la medida de nuestras posibilidades pues no solamente contribuir a la difusión de ese tipo de conocimiento sino también participar en ese tipo de debate algo de lo que señalaba Fernanda que me parece fundamental es efectivamente hay de por medio la indeclinable tarea intelectual de tratar de comprender interpretar nuestro presente y sobre todo con esta mira amplia con la que ustedes vienen trabajando a este propósito pero también a la par el poder concebir alternativas precisamente en términos de estrategia política no solamente en términos de producción de conocimiento sino de creación de espacios de foros de alianzas que son fundamentales justamente para salvaguardar los logros que hasta ahorita ha alcanzado el movimiento pro derechos de género en sus distintas vertientes desde el feminismo y desde los movimientos de la diversidad sexogenérica creo que tenemos allí un compromiso que no podemos de ninguna manera eludir porque es menester fortalecer salvaguardar sobre todo de cara a todos estos embates y particularmente si nosotros consideramos las implicaciones prácticas concretas que en que ellos repercute este tipo de embate en la vida de personas de sectores sociales y de nuestras sociedades en su conjunto y el tipo de convivencia que podemos tener si os gustan ustedes hacer algún último comentario se los vamos a agradecer mucho por supuesto quería una vez más agradecer la oportunidad la conversación ha sido un gusto estar con ustedes es siempre un ejercicio aunque sean un tema o temas de los cuales he hablado mucho en años recientes a cada vez que una revisita esas ideas hay siempre cosas nuevas ¿no? es siempre una mirada nueva que emerge de la conversación entonces ha sido un placer yo me gustó mucho la intervención de Fernanda también porque creo que apunta para y de Griselda porque apunta para retos que tenemos ¿no? y creo que uno de los retos que tenemos en especial la academia ¿no? es en ese momento son dos ¿no? el primero es el reto de hablar de género hablar de género en su complejidad ¿no? no estoy diciendo acá defender género ¿no? como un dogma ¿no? pero hacer esfuerzos para traducir el sentido democrático igualitario del concepto de género ¿no? su conexión con una agenda de igualdad y justicia social ¿no? o sea llamar atención para eso que Gloria decía ahí atrás género no es sinónimo de mujer ¿no? género es mucho más que eso yo creo que estamos desafiados a hacer esa traducción ¿no? y creo que tenemos junto con eso el reto de ser capables de traducir nuestra producción académica en un lenguaje y una en incluso utilizando traducciones intersemióticas que permitan que nuestro conocimiento llegue a un número mayor de personas ¿no? yo creo que mi evaluación es que va en gran medida el avance que han conseguido las fuerzas conservadoras con sus estrategias discursivas se debe en parte a que no hemos sido capables de traducir en lenguaje accesible todo lo que sabemos nosotros sobre el género y sus significados democráticos de libertad y de justicia ¿no? entonces queda esta tarea pendiente ¿no? y estoy de acuerdo contigo Griselda que también es urgente eso no es un tema discursivo ese no es solo un tema de producción de conocimiento es un tema político en el sentido de que hay que juntar gente hay que hablar hay que crear procesos políticos reales ¿no? porque esas fuerzas no están solamente propagando discursos ¿no? están llenando las calles ¿no? es como dice Stefanoni la derecha callejera ¿no? para darles un ejemplo el hijo de Bolsonaro que creó un instituto conservador en Brasil abrió un curso nuevo de formación conservadora ultraconservadora ese domingo no sé hace dos días es un curso que cuesta 600 reales 600 reales son más o menos 120 dólares había 10.000 personas en línea eso después de la derrota de Bolsonaro en enero eso después de la encena trágica de la destrucción de los edificios principales de la democracia brasileña ¿no? entonces sí claro lo que hace en ese curso es propagar discursos evidente ¿no? pero hay más que eso ¿no? hay 10.000 personas dispuestas a escuchar ¿no? y pienso que ahí tenemos un reto de de traducir mejor lo que sabemos pero también de traducir nuestras aspiraciones también en procesos políticos gracias Gloria y muchas gracias bueno yo también realmente es es muy rico tener estas conversaciones así como he trabajado con Sonia durante muchos años con Griselda también desde más o menos tenemos el mismo tiempo ¿no? desde que empezamos en los estudios de género hemos ido ahí juntas mecaneando como ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué está pasando? y eso me parece muy interesante tener esta posibilidad interlocución permanente con ustedes y la oportunidad de compartirlo así en un espacio como este que hemos construido hoy yo creo que además de lo que Sonia ha dicho hay un elemento que hemos tenido siempre como una campanita en el feminismo que tiene que ver con la interseccionalidad es interesante como este este movimiento antigénero habla en contra de la interseccionalidad igual que los grupos conservadores ¿no? donde se identifica un solo modelo de mujer biológico es mujer quien tiene vagina ya lo demás no importa ¿no? entonces la interseccionalidad también es un desafío permanente que tenemos ahí pero no solamente para la construcción o la comprensión del conocimiento la construcción de conocimiento la comprensión de la realidad sino también en términos estratégicos porque me parece que ahí sobresimplificamos y decimos fácilmente ah yo no soy racista entonces estoy contra el racismo ajá ¿y qué quiere decir eso? ¿qué cercanía tenemos con el movimiento antirracista? ¿qué conocemos de ellos? ¿qué conocemos del movimiento indígena? ¿no? o sea en México es muy fácil decir que nosotros apoyamos el movimiento indígena y digo ¿y cómo? ¿qué has hecho? ¿qué del movimiento indígena estás apoyando? ¿no? entonces como que el desafío de comprender estos otros movimientos de realmente afianzarnos con ellos me parece que es fundamental que tenemos que reconocer esa pluralidad de la que estábamos hablando algo antes no tiene que ver solamente con las distintas ideologías o las distintas posturas políticas sino que esa es la complejidad que la realidad nos está nos está ofreciendo y que solamente a partir de esa comprensión podemos realmente posicionarnos y decir yo tengo una alianza tengo estoy construyendo una fuerza con este u otro movimiento ¿no? y eso me parece que los movimientos sociales en México son muy fuertes que tenemos una gran riqueza en ese sentido pero que efectivamente cada quien vamos con nuestra ruta y difícilmente hacemos estas articulaciones intersecciones que nos permitan construir fuerzas más sólidas más propositivas más transformadoras entonces ahí me parece que eso es es un desafío que tenemos que mantener permanentemente en nuestra mirada ¿no? y así como tenemos que incorporar y mantener el género en nuestro análisis en nuestro discurso también esas otredades ¿dónde están? ¿desde dónde las colocaban? igual creo que no sé en su facultad pero en general me parece que en el en la academia tendemos mucho a mirar hacia el norte y que en México hay muy poca mirada hacia el sur se lee poco sobre América Latina sobre autores latinoamericanos y necesitamos también como esa referencia me parece que una mirada latinoamericana una mirada internacional siempre es buena ¿no? aquí mismo las referencias que Sonia nos ha hecho para comprender precisamente estos trayectos que han tenido estos movimientos estas fuerzas son muy importantes pero también necesitamos conocer más el panorama latinoamericano y que eso creo que es una tarea como nosotras como docentes tenemos que animar a las y los estudiantes a que lean América Latina que conozcan América Latina yo incluso soy una gran promotora de que mis estudiantes tienden mucho a buscar la movilidad estudiantil en la facultad hay mucha movilidad estudiantil siempre estoy diciendo vayan a Sudamérica vayan a Sudamérica ¿no? porque siempre están buscando ir a Estados Unidos y España son los dos países principales entonces digo no tienen que ir a Sudamérica y ha sido realmente muy beneficioso el regreso de sus compañeros cuando vienen y platican lo que aprendieron como que nos abren un panorama no visto no imaginado de que es lo que estamos viviendo en la región el trabajo que hacemos en Sexuality Policy Watch de mirar América Latina nuestras conversaciones sobre América Latina son realmente muy enriquecedoras para que realmente coloquemos a nuestro país a nuestra realidad en esa orquesta de lo que está sucediendo ¿no? y que hoy día sabemos lo problemático que estamos enfrentando en México la situación del gobierno de estas luchas antigénero ¿no? entonces la conversación con lo que pasó en Brasil con Bolsonaro lo que ha pasado en Chile lo que ¿no? en mismo Colombia entonces estas miradas colocarnos dentro de ese circuito me parece que son muy enriquecedoras para para fortalecer nuestra mirada crítica y que podamos tener una mejor ubicación de dónde estamos y hasta dónde queremos ir ¿no? Muchas gracias Gloria bueno pues vamos a dar por terminada esta rica productiva sesión agradeciéndoles a ambas por la generosidad de su tiempo el compartirnos los resultados de sus investigaciones que enriquecen profundamente el análisis y el estudio dentro del grupo que ahora estamos estudiando estos temas y bueno con el deseo de que tengamos oportunidades a futuro de mantener precisamente este tipo de encuentro de diálogo tan enriquecedor y asumiendo por supuesto a propósito de todo esto que se ha señalado en estas últimas intervenciones pues las grandes tareas y el gran compromiso que necesitamos encarar en estos tiempos adversos muchísimas gracias Sonia muchísimas gracias Gloria y gracias a todos los tanto los estudiantes las les estudiantes e invitados que nos acompañar lo apreciamos muchísimo gracias gracias por la invitación gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.